Compra del día de ayer y hoy de CVS. Pues en esta compra compré los dos Arizonas Ice D que están a 69 centavos. A mi esposo le gusta y aparte de eso en Checkout 51 le devuelven 25 centavos por el Ice D. Eso está en oferta, cambia cada semana. También compré el Sneaker que si compra uno le devuelven 75 centavos. Los jabón palmolive están a 99 centavos cada uno. El Canada Dry a 99 centavos. La máquina roja está dando a todas las tarjetas 30 centavos de descuento. También compré unos caramelitos rojos de Gold Emblem a 99 centavos y tenía un cupón de 25 centavos que expiró el 18 de mayo. Como sea CVS nos deja pasar los cupones expirados y eso es lo bonito. Uno no puede hacer lo mismo con Walgreens. Aquí está mi recibo. Esto es un dólar de Extra Care Bags. El cupón manufacturero de Palmolive que salió me parece que mayo 11. Los 30 centavos de CVS. Los 25 centavos de CVS. Trajo mi total a 3.76. Me regresaron 75 centavos por los sneakers. Con el Checkout 51 y después de los Extra Bags mi compra salió a $2.76 por todo. Ayer no me dejaron pasar el cupón en CVS. Este del BOGO. Compra uno y uno es gratis. Y para combinarlo con el cupón de coupons.com. No me dejaron hacerlo. Yo fui hoy día y lo que hice fue les presenté este primero porque si no trae el total muy bajo y no les va a dejar la máquina roja. Perdón, la cajera. Y este después. Y compré otro sneakers. Aquí está mi recibo. Aquí están los $2.00 de cupón printeado. Los $4.00 por el BOGO. Para el sneaker no hay cupón pero de todas maneras a uno le regresa. Aquí está. Me devolvieron $2.00 por el Speed Stick. Por los dos, perdón. $0.75 por el sneaker. Lo que trae a mi total, $0.19, pagué por las dos cosas. Nada mal. Lo del sneaker está muy bueno esta semana. Para la gente que no tiene cupones o no ha tenido periódicos todavía. Porque son $0.75. ¿Por qué no? Es gratis. Lo que yo hago con los extra bucks es siempre compro el alegra de mi hijo. Que ocupa uno a la semana. Son bastantes caros. Están a $13.00 estos alegras. Y cuando están en oferta a $11.99. Lo que hice, conseguí el número del website de Alegra. Les llamé y me mandaron estos dos cupones para $2.00 off en los Alegra de niño. Lo que es fabuloso. Y eso fue toda la compra de ayer y hoy.